Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre ¿Se vinieron? Ya bajaron a ese prieto, un cuacazo que anima El cuervo no trae va plumas, trae patas para volar Y las puertas son el punto que le gusta arrancar Noé le dice a Joaquín, ahí te lo voy a encargar Ya llegó a Canarias, Texas, Villafranco lo va a cuidar Tienen muy buenas carreras, las tenemos que ganar Al challenger dio otra coma, llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso, no lo dejó arrancar Porque al abrirse la puerta, lo jaló y salió atrás Para ir a los alabitos, tenían que clasificar Que ganó un cuadro primero, de abrir la puerta Fue todo el primer tiempo que a la costa de jugar Ahí está su corrido compa Noé En la pista las apuestas, nadie lo...